No actualizan los salarios, pero suben la luz y el gas No respetan los convenios, y encima hay que dar gracias por trabajar ¡Huelga! 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 Los sindicatos se han moderado, la lucha obrera está en paro Mientras mi nevera pasa hambre, ellos se reúnen y me bajan el sueldo ¡Huelga! 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 Soy licenciado en letras de vueltas Por no pagar me van a embargar Vivo atrapado por los números rojos Pero eso no le importa al lado patronal Huevas, huevas, huevas Se avecinan tiempos duros Sin pensiones, vaya futuro Y un presente hipotecado Manipulado y devaluado Huevas, huevas, huevas Vivimos en una sociedad que se ama ¡Nadie es indignas! ¡Huevas, huevas! ¡Llevados por la banca! ¡Parados sin recursos! ¡Extrempeación! ¡Fraude y justicia! ¡Justicia prevalidadora! ¡Nadie es indignas! ¡Huevas, huevas! ¡Llevas formas regladas y respectivas! ¡Nadie es indignas! ¡Huevas! ¡Fraude y justicia! ¡Nadie se indigna! Gracias por ver el video.